Ok, hoy ni sé qué día es. Veinti... Creo que es sábado hoy. Esta definitivamente no la pude limpiar. Tengo aquí mi lavadero, ya está limpio. Esta la llenamos con agua, leche y cloro. Y esta la usamos para acarrear. Como cuando así la huanga de abelina, ya sabes, normal. Aquí tengo estos vasos desechables. Esta que me regaló mi vecina. Me regaló, pues, esta leche evaporada. Me regaló atún. Doña Pati. El café. Estas cositas para echarle a... Para que no me sepa tan amargo. Esos son muestritas de café. No crean que están enormes. En los gatos tenemos el bulto de croqueta. Estos que son los documentos. Ya sabes, ¿no? Hasta de nacimiento. Todos los trucos aquí. Y los pañales, los de la niña, los del niño. Es lo único. Ya no hay más. No, no, espérate. Es que tenemos mil baros desde ayer. Y nadie te vende nada. No te venden agua. No te venden jugo, pinche perros mezquinos. Oye, pero véndeme un agua. O sea, así de 300. O sea, era una mini agua. 17 baros. Hijo de su puta madre. Pero ni pedo. Mi mamá amablemente nos hizo este arroz. Que este comieron ayer los niños. Hoy desayunaron. Y hoy estoy comiendo yo. Este ya se acabó. Y mandamos a la sopa de mi mamá. Porque ella tenía un tanque de gas. Y este, ella está haciendo la comida para todo. Pues hasta donde alcance ese gas. Porque así somos varios. Aquí está la tendereta. Esta la acabo de lavar semi. Así con la mano y remojada. Le eché tight. Porque ese desinfecta la ropa. Pero como los tendederos valieron verga. Todo está aquí. Hasta tiendo en el árbol. Checa. Está tendida la ropa en el árbol. A ver si se alcanza a secar el árbol. En la reja. Esta que nomás la saqué a orear. Porque huele mucho a humedad. Todo está muy pinche. La basura que estaba aquí. Ya está acá. Esperando que llegue el ejército bebé. Y nos diga. Ahora pues. Saca la basura. Y ya nosotros. Chuchuchu. El colchón. Todavía sale agua. De la esquina. Y así. Ay. Ya llegó Bocelli. Llegó mano. Se lo arrastró. Porque está renguito. Anda malo de la cadera. Pero ahí está el buen Bocelli. Sobrevivió. Sobrevivió. Y esta la acabo de sacar del cuarto. Pero. O sea. Huele a humedad. Huele a hongo. Huele a pedo. Pero. Hay que darle prioridad a las cosas. Si unas se van a salvar. Otras no. Más o menos. Así se ve. El afuera. Dicen que la ayuda va a llegar en dos meses. Que aguantemos. Demorios. Ayer allá donde andaba refugiada. Me mordió un perro. Mira. A ver. El diente aquí. El otro acá. Y así. Todo feo. De una bola. Y está caliente. Y me duele. Oh my gas. Dije. No vámonos. Porque aquí. A los niños les va a hacer. O sea. Para qué correr riesgo. Que los muerda ellos. Uno como quiera. Pero ellos son criaturas. Y aparte del pinche pitbull. No me soltaba. Me mordió. Y me jaló. Me jaló. Y vas a decir. Ay pero no te arrancó. No mames. Es un bebé. Es un cachorro. Un cachorro. Pero ya muerden. Ve. Como me dejó. Y así que nos regresamos para acá. Para la casa. Pues en el zancudero. Como mames. Mientras no se me infecte. Todo. Creo que vamos a estar bien. Hoy es domingo. 29. Y voy a tomar café. Le vas a servir a mi amo. Mi señor. Hola. Oh wow. Voy a tomarme este. Oigan. Sabe bien rico esto. ¿Qué pasa? La tele. No papi no. No hay luz. Lo voy a echar así como. A ojo de buen cucú. Cucú. Cucú papá. Y el agua. Chiquita. Está bien fría. No puede ser. Fría. Fría. De hecho hace tanto frío. Que en los parabrisas de los carros. Se ve como mojado. Ay no. Como no venden azúcar en ningún lado. Pues le vamos a echar de este. Soluble baby. Encontré mi termo. En este metálico. Si encuentro quien me caliente agua. La armamos. Porque podría comprarme. Comprarme. Podría hacerme una de las sopitas maruchas. Que tengo aquí. Deja mi celular. No tengo mucha pena. Eso me estaría muy bien. A ver cuánto les puedo grabar con 30% de batería. Que la vecina amablemente me cargó mi celular poquito. Así que toca juntar las tejas. Es lo que estamos haciendo. Porque estaba peor. Y esta lámina. Está bien filosa. Entonces. Todo este pasillo. Pues corta. Para cargo de estos crocs. Y pues la idea es hacer. La pilita de. De tejas. Y nos la llevamos. Cerbero. Cerbero anda bien estresado. Y las estamos apilando aquí. Todo esto. Teja. Estaba en el patio. Y aquí todo. La pija. Esta como se llama. Fajilla. Y esta teja. Mira cómo atravesó el árbol. Como un machete. La velocidad. Así que. Esta es la pila de tejas. Allá la de basura. Aquí la de hojas. Porque esta ya se empezó a apestar. A ver a qué hora viene el ejército. O una pala. Para levantar. Y así más rápido. También filosa. Pero ve. Ni siquiera hay paso. Para allá. Y aquí está el resto. Del árbol de mango. Está cabrón. Y ya quedó así. Despejado. Para poder transitar. ¿Lo viste? Lo estás viendo. Ahí vamos a pasar. Se supone. Falta un chingo. Un chingo. Un chingo. Pero. Una cosita a la vez. Nomás estamos esperando. Que pase. El camión de la basura. Mi amo. Mi baby. Mi señor. Me dice. Pues voy a subir al techo. Para checar bien el estrable. Te voy a pasar el celular. Para que me digas. Cómo lo ves por allá. Y ya está. Y falta esta nomás Y esta rama que quite Para que pueda pasar la luz Pues Hoy es domingo Ya en la tarde 5.20 Y ya no sé que es limpio Que está sucio Bueno, si sé Esta la saqué del cuarto Porque apestan Esta estaba llena de agua estancada De hecho esta se ve como Toda tiesa Y apesta Como ha podrido Triste, tristemente Yo no sé si las vayamos A poder recuperar No sé si se puedan recuperar Espero que sí Mis toallas Todo está sucio Pero Acá Entonces se supone que las puse a secar Pero Andan diciendo que viene otro huracán Y que va a tocar hoy Y yo digo No No por favor Alfredo cámate Porque la verdad No vamos a aguantar Otra Otra noche así Con lluvia Como nos quedamos Sin teja Pues me va a ir goteando Se va a meter Y todo el pedo Ya tengo mi maleta Por si es momento De huir Aquí tengo Esta es la ropa Que sí lavé Y que se secó La tengo aquí Para llevárnosla Porque Esto es lo que tenemos De agua Es para tomar Está cerrada Completamente Las chanclas La leche Chanclita pues Para los niños Lleva pañales Y Toallitas húmedas Pues para irnos Y esta Este costal Lo subí Porque si entra el agua Pues al menos Que no se mojen Las croquetas Aquí alcanzó A despejar Pero ahorita Mi esposo Sigue allá arriba Tirando tejas Y poniendo Como que medio Las va a acomodar Para que no se moje Tanto pues Así se ve Ay Diosito Todo esto Está lleno de tierra Y de cosas Ojalá que no llueva Porque Oh my God Vamos pa' fuera En esta silla Tengo La ropa Que estaba Que estaba sucia Pero que no alcancé A lavar Los documentos Pañales Porque está aquí arriba Esto apenas lo voy a subir Pues por si entra el agua Pues no se moje Es que no hay mucho Que podamos hacer Adiós 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 Guacho Fornido Ahí vienen Ahí vienen las nubes Cálmate 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 El La lavadora El refri Todo lo que se me mojo Y me dijeron Que sí Que el apoyo va a venir En dos meses Pero ya tenemos Sello De que está Sensado Que ya pronto Pronto Que hay que esperar Miren Miren el carro De mi vecino Ay no Porque el segurito De morena También cubre El daño A vehículo Y todo el pedo El este Ve como quedó Lo abrí Para que A ver Si se me dioré Echanza Se salve Pero no lo creo Baby Y aquí Esta cosa Hasta se ve Como Bueno Aquí en el En el video No se nota En vivo Si se nota Como una Cascada Donde lloró Lloró el agua Y pues Ni pedo Manita Como quiera Esta tele Pues ya Este No tenía el control Y todo O sea No No nos duele Que se dañen Las cosas Así Mara Pero mi refri Si Y mi valeri Si 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 Así Esta hoy Esto Ahí va Yo creo Que va bien Ay Ay Tu mano Ay Dios Ya casi No me duele Me duele Más que no me dejes Tu poderosísimo Like Cuidado Cuidado Ay me hago para atrás No me voy a echar la tierra de mis ojos verdes Toda rasurada Como tu cresta Y así de basura cayó Tu crees chicas Hoy es lunes 30 Pero ya la ve ropa La ve a mano Oh my god Porque ya te voy a enseñar Que la ve Y con que Mi amo Mi señor Me consiguió Este jabón Era este Y un Más color chiquito Así es Y este Tu crees Este estoy usando Bueno este Ya terminé de usarlo Usted hasta acá No sé Creo que es de Mega A la ver Huele bonito Y el perfil Lo tenía castigado Pero nada Ya ahorita Ya me cae muy bien Con este Se lavo toda la ropa Ok Esto está sucio Esto está sucio Esto falta Esto es lo que la ve Ya me gustó Tender en el árbol Y esta Pues se le hizo el intento Ya les había mostrado Como estaba Bien café Bien chucky Sigue Opaco Pero ya es menos Conforme se vaya lavando Pues se le va a ir quitando Todo Y aquí dice La tendereta improvisada Y Le calzone Y ya Ahora nomás voy a esperar A que se seque toda la ropa Y ya está A ver que tal Mañana Toca lavar Toallas Y Que más Toallas nomás Y dos almohadas Creo Sabanas no creo que las lave yo Porque ya me duele El El bíceps Ok Ya son las 7 Ya puse mi velita Y Como corre bien el aire Vamos a dormir aquí Porque hace un chingo De calor Hasta mañana Muchísimas gracias Por estar aquí Espero que el video Les haya gustado Apóyenme por favor Con tu poderosísimo Like Porque a mi me gustan Muchos de ellos Adiós Adiós Adiós